Yo soy una mami sin compromiso Nada me la da tú, tú, me gusta la loca como tú, tú A él le gusta Instagram, YouTube, tú Ella para en cruz, cruz, si tú quieres vámonos a un tour, tour Pero si te enamoras no me hagas vu Aviso, muéveme ese booty hasta el piso Yo quiero una mami sin compromiso Aviso, prendiendo el party ya tú sabes Cuando salga mami no pida permiso Aviso, moviendo ese booty hasta el piso Yo soy una mami sin compromiso Aviso, prendiendo el party, prendiendo mi toy Cuando salgo papi no pido permiso Ay, papi, hasta que guayes Lo que pedía, pedía la calle Dale hasta abajo hasta que el cuerpo falle Baila lo que no hace falta que ensaye Ay, papi, hasta que guayes Lo que pedía, le di a la calle De hoy abajo hasta que el cuerpo falle Yo bailo y no me hace falta que ensaye Es que cuando yo llego se prenden todas las luces Y aunque no estés soltero hasta tu gata me seduce Yeah, si no se gasta que seduce Si tú no puedes no te cruces Yeah, más relajado que la vida Pa' mí todos los días son como fin de semana Mamá, hago lo que me da la gana Y si no me crees, pregúntale a tu hermana Aviso, muéveme ese booty hasta el piso Yo quiero una mami sin compromiso Aviso, prendiendo el party Ya tú sabes cuando salga mami no pida permiso Aviso, moviendo ese booty hasta el piso Yo soy una mami sin compromiso Aviso, prendiendo el party, prendiéndome toy Cuando salgo papi no pido permiso Aviso, muéveme ese booty hasta el piso Yo quiero una mami sin compromiso Aviso, prendiendo el party Ya tú sabes cuando salga mami no pida permiso Aviso, moviendo ese booty hasta el piso Yo soy una mami sin compromiso Aviso, prendiendo el party, prendiéndome toy Cuando salgo papi no pido permiso Ay, mami va hasta que guayes Lo que pedía, pedía a la calle Dale hasta abajo hasta que el cuerpo falle Yo bailo y no me hace falta que ensaye Ay, papi hasta que guayes Lo que pedía, dale a la calle Me voy a abajo hasta que el cuerpo falle Yo bailo y no me hace falta que ensayes Ay, que reconozco bajándolo el booty hasta el piso Ay, que reconozco bajándolo el booty hasta el piso Ay, que reconozco bajándolo el booty hasta el piso Mende, José de Rico en la casa, dímelo damas